Desde el Prat, desde Barcelona, desde el área metropolitana, pero creo que hoy el conjunto de la ciudadanía respira más tranquila, literalmente y metafóricamente, porque celebramos una victoria ciudadana de un nuevo sentido común, que nos exige a todas las administraciones que protejamos un espacio que es un tesoro de la biodiversidad y de nuestro ecosistema como es la Ricarda, donde nos encontramos hoy, no solo por el verde que pueden ver, sino porque tiene una función en los sistemas acuíferos, en evitar la salinización, en la migración de las aves fundamental, por lo tanto, sería realmente un atentado medioambiental, cometeríamos una ilegalidad en el ámbito de la legislación europea si se tocara un centímetro la Ricarda. Por lo tanto, creo que hoy aquí estamos celebrando una victoria de la ciudadanía que exige que todas las administraciones públicas seamos coherentes, seamos responsables, también con nuestras declaraciones de lucha contra la emergencia climática y contra las líneas claramente que ha marcado la Unión Europea para las grandes oportunidades que se abren ahora, también con la llegada de los fondos europeos. Entonces, tenemos muchas inversiones por hacer, claro que queremos inversiones, claro que queremos infraestructuras ferroviarias, de movilidad sostenible, de rehabilitación energética, de vivienda, de alquiler social, por lo tanto, hay muchas inversiones que hacer, hay miles de puestos de trabajo que crear, tenemos muchísimo trabajo en los próximos años y la enorme responsabilidad de ser coherentes y preservar no solo los espacios naturales, sino disminuir nuestro impacto en el planeta, porque esta década es clave para evitar el desastre y por lo tanto, pensando en nuestros hijos y nuestras hijas, hay que reducir las emisiones y si le estamos pidiendo un esfuerzo a la ciudadanía para que sea responsable, para que reduzca residuos, para que use menos el coche, evidentemente las administraciones debemos ser coherentes y responsables, proteger los espacios naturales como es la ricarda y disminuir las emisiones. ¡Gracias! ¡Gracias!